Son uno más uno y no dos Son uno más uno y no dos Son uno más uno y no dos Y a ella le llaman puta Y a el cabrón Ella se viste de cerda y de ramera Porque vive de miradas traviesas de cualquiera Y él es lo que llaman un fiera En una sociedad que calla Donde la poligamia es una medalla de bien Ella es de diez Y tiene un novio desde el bachiller Al que cocine unos cuernos para lucir Después de tantos inviernos En fin, al fin Aprendió a besar el mismo día que a mentir Y así, de arrienda suelta a la fantasía Donde ya aracharon Stone Abriéndose de piernas en comisaría En un cuerpo que no creyó en Darwin ni en Dios Dice que el hombre no viene del mono Viene del cerdo Ven a mi averno Que si el cielo no es para las chicas malas El paraíso está desierto Y ella se encuentra fatal por poner cuernos Se compra unos zapatos y resuelto y ya no finge Al fin no finge y es verdad e incluso empieza A cuestionar si está mal y él no reza A ninguna virgen vaya a ser que le arrebate los pecados Ahora que ha logrado pecar Son uno más uno y no dos Son uno más uno y no dos Son uno más uno y no dos Y a ella le llaman puta Y al campeón Ella con Louis Vuitton, Chanel y cosas de esas Con un billetón de cien como compresa Y él, él solo un trozo de vida Sin usar un grano de sal Además, en la herida de la sociedad Ella un pibón Y su marido un chasco con un bastón Para que más detalles digo yo Fijo que una loba Que comentó fingiendo orgasmos Y acabó fingiendo una boda Comuniones y bautizos Disfraza su falta de autoestima Con la piel de un visón sin vida Chanel pequeño frasco Solo una cosa y que el dinero no pueda comprar La felicidad Va a ser que no dejémoslo en un orgasmo Y en el hotel se sube las medias Mira el reloj de pared Y sale corriendo Y después Ella se encuentra fatal por poner cuernos Se compra unos zapatos Y corriendo Y ya no finge Al fin no finge Y es verdad Incluso empieza A cuestionar si está mal Y él no reza A ninguna virgen Vaya ser que le arrebate los pecados Ahora que ha logrado pecar Son uno más uno y no dos Son uno más uno y no dos Son uno más uno y no dos Y a ella le llaman puta Y a él cabrón Son uno más uno y no dos Son uno más uno y no dos Son uno más uno y no dos Y a ella le llaman puta Y a él campeón Campeón, 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 campeón Campeón, campeón, campeón Campeón, campeón, campeón Campeón, 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 campeón Campeón, 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 campeón Campeón, 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 campeón Campeón, 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 campeón Gracias.